Traigo conmigo al husky más bien portado del mundo y ojo, no ha tenido sesiones de entrenamiento con ningún profesional simplemente se ha entendido la capacidad de esta raza su primer paseo por la mañana, vean lo tranquilo que es quienes tienen un husky saben que es muy complicado que esté así de tranquilo se le ha dado la atención necesaria y se ha comprendido que este perro necesita paseos, desgraciadamente es la raza más abandonada de todo el mundo tiene su rutina, alimentación por horarios, tiene también sus paseos constantes claro que sabe utilizar su correa, vean, vente acondicionamiento en positivo, los premios y el afecto recordemos que el afecto también es un premio para ellos, es algo que disfrutan que le identifique que es un momento